Este jueves 15 de agosto se celebra ese traslado de la imagen de la Virgen de Aguasantas... ...hasta la Iglesia de Santa Catalina, donde se le va a rendir culto... ...en esa tradicional novena, desde el 30 de agosto hasta el próximo 7 de septiembre. Nos acompañan hoy María Carrasco y Maru Álvarez, en este caso integrantes... ...de la Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora de Aguasantas... ...organizadora de estos actos. Bueno, María, un año más, organizando esta tradicional cita con nuestra patrona... ...que acerca su imagen a uno de los templos de Jerez de los Caballeros... ...donde se le rinde culto, en este caso la Iglesia de Santa Catalina. Bueno, pues Paula, sí, otra vez llega el 15 de agosto y de nuevo comienzan los actos... ...en honor a nuestra patrona la Virgen de Aguasantas... ...y nada, este próximo jueves a las 8 de la mañana tendrá lugar el traslado... ...hacia la Iglesia de Santa Catalina, donde a partir del 30 de agosto... ...que celebraremos su novena. Bueno, comentarnos un poquito cómo va a ser ese traslado... ...el recorrido, Maru, que va a tener... ...esa procesión que así va a ser hasta la Iglesia de Santa Catalina... ...y que entendemos que está abierta, por supuesto, a todas las personas... ...que son muchos los fieles devotos a la Virgen de Aguasantas, ¿no? Bueno, pues la salida la tenemos a las 8 de la mañana desde su ermita... ...y seguiremos en procesión hasta la calle Aguasantas... ...y después ya bajaremos a Santa Catalina para entrar de frente... ...porque otros años hemos tirado por la otra calle... ...pero bueno, este año hemos decidido que pase por su calle... ...por la calle de Aguasantas, que lleva su nombre... ...y nada, acompañar pues... ...que nos acompañen todas las personas que van siempre con nosotros... ...porque son habituales... ...las mujeres que llevan el paso... ...y hombre, invitar a todo el pueblo que nos acompañe. Bueno, invitar también a que... ...se participe de la celebración de esos cultos, María... ...que van a ser en la Iglesia de Santa Catalina, ya decimos... ...a partir de las 9 de la noche, la celebración de la misa... ...y la novena, ¿no? Sí, así es, también vamos a decir que el día 15... ...cuando lleguemos a Santa Catalina... ...pues tendrá lugar la Eucaristía... ...en honor a ella, en honor de su día... ...y nada, y eso a partir del día 30, a las 9... ...pues tendrá lugar la Eucaristía, cada día dedicado... ...como viene siendo habitual de unos años para atrás... ...a distintos colectivos de nuestra parroquia... ...comenzaremos pues el día 30, como siempre... ...por las hermandades y cofradías de nuestra localidad... ...y finalizaremos pues con... ...por una oración por la parroquia... ...durante esos días, pues se harán oraciones... ...por los confirmados, los niños de primera comunión... ...los bautizados, los enfermos... ...este año hemos metido también al colectivo... ...al colectivo de emigrantes... ...y nada, ese día tan especial que es el 6 de septiembre... ...que es dedicado a los difuntos... ...y que para nosotros creo que es de las... ...es la Eucaristía más bonita que se le puede ofrecer a la Virgen. Día importante también en la jornada... ...del 8 de septiembre María... ...porque va a ser de nuevo ese traslado... ...de la imagen de la Virgen de regreso en este caso a su ermita. Sí, es verdad, es su día y de nuevo vuelve a su casa... ...y ese día la Eucaristía será a las 7 y media, ¿no?... ...sí, a las 7 y media y tras su finalización pues... ...realizaremos esa procesión con ella hacia de nuevo su casa... ...y que desde allí nos siga protegiendo. Bueno, invitar a todas las personas también... ...a que participen de ese traslado de nuevo... ...María es un ambiente muy especial también... ...el que tiene lugar en este caso por la tarde... ...y aprovechar también con vosotros para mencionar... ...que se vive muy intensamente también... ...esta presencia de la Virgen de Agua Santa... ...en uno de los templos de nuestra ciudad... ...porque son muchas las personas, Maru... ...que también, bueno, pues la visitan, ¿no?... ...que a lo mejor no tienen posibilidad durante el mes de mayo... ...y al estar un poco más cerquita, pues sí que participan, ¿no?... ...sí, la verdad es que sí, que participa más gente... ...y también nos ha dicho María del Rosario... ...que mientras que esté la Virgen en la iglesia... ...ella va a hacer el rosario por las tardes... ...no sabemos todavía la hora... ...pero dice que mientras que esté la Virgen ahí... ...ella va a ir todas las tardes a hacer el rosario... ...así que la persona que la apetezca... ...hacer el rosario con la patrona ahí... ...pues se puede acercar que María del Rosario estará ahí seguro. Bueno, terminan así María, con estos cultos... ...lo que es el calendario anual de acto... ...por parte de la hermandad de Nuestra Señora de Aguasantas, ¿no?... ...sí, sí, así es, con la procesión del 8 de septiembre... ...nosotros podemos decir que terminamos nuestro calendario... ...y nada, ya a preparar pues lo siguiente... ...que será tras la Semana Santa, pues la romería... ...que el año que viene, por las fechas... ...creo que van a ser muy, muy, muy cerquitas. Pues muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros... ...y bueno, a todas las personas que participen... ...de estos cultos en honor a nuestra patrona... ...también de esos dos traslados que se van a llevar a cabo... ...en principio, este jueves día 15... ...y posteriormente de regreso a su ermita el día 8 de septiembre.